Bueno, con respecto a los cambios en el plan paso a paso, todos los cambios que vamos a informar hoy día ocurren a partir del día miércoles. Quiero decir que todos los cambios que van a ser hoy día son avances, no tenemos retrocesos en ninguna comuna del país. Avances a transición en la región de la Araucanía, Tolten, en la región de los ríos, los lagos y Paiyaco. Avanzan a preparación en la región de Tarapacá, Huara, en la región de Atacama, Copiapó, en la región de Coquimbo, Illapel, en la región de Valparaíso, Papudo, Santa María, La Ligua, Rinconada y San Antonio. En la región de Atacama, Alto del Carmen, en la región de Coquimbo, Coquimbo, La Serena, Salamanca, Riurtado, Andacoyo. En la región de Valparaíso, Ijuelas, Quillota. En la región de O'Higgins, Mayoa. En la región de Maule, Romeral, Molina, Maule, Curepto, Pencaue y Pelarco. En la región de Ñuble, El Carmen, Yungay, Portezuelo, Coihueco y Pemuco. En la región de Araucanía, Cunco. En la región de los lagos, Ancud, Kemchi. Y en la región de Aysel, Río y Bañes. Muchas gracias. Con respecto a los cambios del toque de queda, quiero informar que avanzan al toque de queda a las 12 de la noche en la región de Atacama y la región de Coquimbo. Muchas gracias, doctora Daza. Atacama y Coquimbo han mejorado sus índices y obviamente por ese motivo avanzan y esperamos que así lentamente las siguientes regiones vayan avanzando. La doctora Daza quiere reiterar algunos cambios. Por favor, doctora Daza, tiene la palabra. Sí, voy a corregir algunos cambios que recién dije. Voy a partir desde los que avanzan a preparación. En la región de Tarapacá, Huara. En la región de Atacama, Copiapó. En la región de Coquimbo, Illapel. En la región de Valparaíso, Papudo, Santa María, La Ligua, Rinconada y San Antonio. En la región de Maule, Teno, Retiro, Colbún, Constitución y Licantén. En la región de Vío Vío, Los Álamos, San Rosento y Alto Vío Vío. En la región de La Araucanía, Gorbea, Caragua, Coyipulli y Los Sauces. En la región de Los Ríos, Río Bueno y Máfil. En la región de Los Lagos, Puyegüe, San Juan de la Costa y Pukeldón. Avanzan a apertura inicial. En la región de Antofagasta, María Elena y Calama. En la región de Atacama, Alto del Carmen. En la región de La Serena, Salamanca, Riurtado y Andacoyo. En la región de Valparaíso, Ijuelas y Quillota. En la región de Ojiguis, Mayoa, Rengo y Peumo. En la región de Maule, Romeral, Molina, Maule, Curepto, Pencaue y Pelarco. En la región de Ñuble, El Carmen y Yungay, Portezuelo, Coihueco y Pemuco. En la región de La Araucanía, Cunco. En la región de Los Lagos, Ancut y Kemchi. En la región de Aysén, Río y Bañes. Quiero pedir disculpas. Esos son los cambios que se realizaron en el paso a paso en todas las comunas de nuestro país. Muchas gracias, doctora Daza. Disculpas aceptadas. Obviamente, era importante corregir. Pasamos a escuchar las preguntas, entonces, del día de hoy.